Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami Sabroncito, vamos a bailar De la rosa De la rosa De la rosa Atrieta Vamos Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Tío Cedidana, la van a envidiar Baila como diosa, si no voy a dar ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! Baila como diosa, si no voy a dar la rosa ¡A un, dos, tres, go! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!